Arranca las competidoras, la partida es lenta para el uno, se queda en el último lugar, salta disparada. Fly Mayhom a tomar la punta, ataca a Shara, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Hollywood Walk, en el cuarto por dentro viene apareciendo Ludo Dine, luego trata de acercarse por fuera Gio María, más atrás aparece la llave Princess Palmer, dejando los últimos lugares a Long Distant Pass, mientras que Fretel está en la última colocación. Fly Mayhom, la favorita está adelante, ventaja de tres cuerpos y medio sobre a Shara que está en el segundo, en 22-3, el primer cuarto de milla, en el tercero mejora Hollywood Walk, en el cuarto Ludo Dine, en el quinto viene apareciendo el número 7 Gio María por la parte externa, cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, domina Fly Mayhom la prueba, Hollywood Walk viene pasando al segundo y trata de buscar a la puntera, en el tercero se queda la llave a Shara, en el cuarto Gio María, Fly Mayhom está adelante, Hollywood Walk está en el segundo, no cinco cuerpos, pero está escapada la pupila de Michael Steehan con Jaiyan Toledo y se les viene prácticamente de punta a punta galopando, ganó Fly Mayhom número 6, segundo Hollywood Walk, tercero Gio María, cuarto para Shara. Asegade ha salido, a la misma cosa psicodont tremenda bajón se o no es el segundo Guy Cay cha y se o no los La segunda ะ Asegade ha salido la alta medi-se Gracias.